97% de los estudiantes que egresan de secundarias públicas en el país salen sin aprender prácticamente nada de inglés, señala el estudio SORRI, el aprendizaje del inglés en México, elaborada por la Asociación Mexicanos Primero. El estudio lo presentó en Guadalajara Claudio X. González, presidente nacional de la agrupación, acto al que acudió el secretario de Educación Francisco Ayón López. La prueba se aplicó a 4.727 alumnos de tercero de secundaria que aprobaron la materia en 11 ciudades de las diversas regiones que tiene el país y siete de cada estudiantes obtuvieron cero de calificación. Esto es lo que dijo el presidente de Mexicanos Primero. 97% de nuestros jóvenes no aprenden inglés al nivel establecido por la misma seta. Pero eso sí, todos pasaron. Todos pasaron. Era condición. 79% queridos amigos, 79% de los jóvenes nivel a cero. Tuvimos que crear el nivel a cero. No existe en el marco común europeo. ¿Qué quiere decir? Desconocimiento total del idioma. En respuesta, el secretario de Educación Francisco Ayón López dijo que a los 1.495 maestros de inglés que laboran en secundarias de Jalisco los van a evaluar y luego les darán capacitación. Hoy la Secretaría de Educación, con instrucciones mismas del señor gobernador, estará generando primero una evaluación de los 1.495 docentes que tenemos en el Estado, en idioma inglés, en educación secundaria. Después de la evaluación, se estará generando una capacitación y la certificación de los mismos. Es el esfuerzo, es el primer esfuerzo y el esfuerzo más importante a nivel nacional para dar un paso de concreción para revisar realmente dónde estamos, cómo estamos, qué tenemos que generar y cómo nos vamos a capacitar para el tema. La Asociación Mexicanos Primero dijo que 56% de los contenidos de Internet están en idioma inglés y apenas 5% en español. En promedio, 90% de las publicaciones científicas también están escritas en inglés. La agrupación pidió a los gobiernos estatales y al federal que se establezca una política nacional de interculturalidad y plurilingüismo. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.